¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como siempre en la casa de Edipación Rapper, un fuerte aplauso para el Terin y también Walsh. ¡Llamamos a la primera batalla! ¡Que pasen! ¡Lilith con fiebre! ¡Hay un aplauso! ¡Hay un aplauso! ¡Ulissi! ¡Licha! ¡Isa! ¡Disparejo! Ok. Arranca el lini y termina San. ¡Ulissi! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Que les toca contra las Wacha sádica. Es más, ya tienen miedo, se pone misandrica. Medio psicótica. Y ustedes son las Wacha dramática. Yeah. Gramática, él te lo muestra así nomás. Ahora Lissi, pedirle un saludo al Licha nomás. A ver si te lo da. Podrías decirle que estás enamorado, ¿no? No importa si lo arrimo total, ya perdieron con lo que acabo de decir acá Porque aunque gane yo o no, ustedes ya perdieron cuando yo arranqué el cypher, el círculo de fuego Así que tengo la llama del infierno, la saco acá Son mis rimas, escupitajo, capaz que mi aspecto es distinto Pero saben que yo rapeo con tajo La posta, hermano, no sé lo que mierda esta guachinde me dice Porque normal que tengo la maldice, Licha me motivó pa' volver a mis raíces Del pozo que me sacó, juro que en él yo voy a hundirte Por eso ven que quieren acá ganarme, pero no puede porque es por despecho Patada, voy mal, caí, va a derecho, a Lili, nili, pili, le apilo mi fila sobre el viva para el pecho Por eso yo no fluyo, yo ejecuto el micro, yo no las escribo, nigo Por eso te describo, yo no soy uno más, soy uno vivo Y vas a terminar muerto bajo tu sistema auditivo Lo mío se va a sentir arte, técnicas puras, hermanos de mis métricas puras no encuentran Al fin y al cabo este no representa, esto es no boca arriba, pero estás en los ochenta Me tocó rival misandrica, los santos miran mi lápida, mi mente es ácida, por eso es que te calcina Mi mente cancina así que es rápida, no tiene nada que hacer porque volvió el deus ex machina Ay, 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 hago el ridículo, pero vuelvo, llego, golpeo No sé que prendiste vos, el círculo de fuego, yo me muevo entre mis vínculos y el título de nuevo Me lo llevo, hoy no ganan viejo, no ganan nuevos, pero tranqui, no sos malo Vos guachines ya lo sabes que te quiero y que te avalo Y hoy los hago sufrir al 2001, soy cabalo Acabá lo que sale, lo que dice mi free No pueden pararme cuando es que levo mi ki Se llevan unos golpes nuevos porque ahora sí volví Pero si vos sos como Rocky después de que muera Mickey Corte, se muere Juzgamato y dónde quedó Mikey Lo terminó agarrando Luferriño junto a Macerati Que no estaban listos Vos tiraste una pensada y ella inconscientemente te dijo que era escrito Con razón tu ídolo es este tipo Que no te vayas, que todavía no termina la batalla Este guachín ensaya, las escritas allá La música dramática es una práctica gramatical Y el de un sex matin acá en su agujero argumentado ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa San! ¡Pasa San! Gracias.